Y con ustedes, lo más fuck up. La diputada Zulay Rodríguez respondió a las acusaciones del mexicano José Luis Penagos, persona que la acusa a ella y a Rafael Arauz de despojarlo de unas láminas de oro, diciendo que era un asunto privado y que había que respetar a las mujeres. ¿A ella cuándo le importaba la privacidad de la gente que acusa desde el pleno? ¿Y qué tiene que ver que le pregunten sobre el caso con el respeto hacia la mujer? Deje las excusas baratas y responda. ¡Papapá! ¡Demonios! No tengo que darle material allá. La Corte Suprema de Justicia tenía que escoger a un nuevo presidente, pero se dividió en dos bandos. El bando de la vieja escuela versus el bando de los designados por Mito Cortizo con Olmedo Arrocha. La vieja escuela apoyaba a Fábrega como candidato, mientras que los recién estrenados iban con María Eugenia López como candidata. Pero la vieja escuela sacó una mayor cantidad de votos, por lo cual Fábrega es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos a tener que esperar a que Cortizo nombre a nuevos magistrados para empezar a ver un cambio en el órgano judicial? Al parecer vamos a tener dos años más sin carrera judicial, sin tribunal de integridad, sin transparencia. Eso sí, con muchos viajes. Nuevamente se suspende la audiencia al exdiputado Adolfo Bebi Valderrama. Ahora para aclarar si Bebi tiene fuero penal electoral. Lo peor es que se la pasa diciendo que el que no la debe no la teme. Pues si no la deje, que deje de dilatar el proceso, haciendo lo mismo que criticaba de los sedes. Lo bueno vuelve. Vamos a tener una Contraloría feliz porque Gerardo Solís ya tomó posesión del cargo. Pero ya estamos comenzando mal, porque en su nuevo equipo de trabajo está la hermana de la diputada Zulay Rodríguez y la hermana del diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional. Esto grita conflicto de interés por donde se mire. Les van a refrendar todas las planillas, todos los carros que se quieran comprar, todos los viajes a Serbia y Montenebra donde se quieran ir. ¿Y qué pasa si la Contraloría nuevamente tiene que ir a auditar la Asamblea? Cuando pasó la masacre en La Joyita, el presidente Cortizo dio fuertes declaraciones y dijo que las autoridades tenían dos semanas para entregarle un reporte. Pues ya han pasado más de dos semanas y la ciudadanía no ha escuchado nada más sobre la masacre que dejó a 15 personas sin vida. Además en la policía se dan destituciones y ascensos sospechosos. La cifra de homicidios tampoco ha bajado. Nito, ¿se acabó el relajo? ¿Qué será de la vida del Colegio Nacional de Abogados? Que no han dicho ni esta boca es mía frente a las acusaciones bastante graves en contra de malas prácticas de abogados. ¿Será que si buscan bien en una gaveta encuentran, no sé, de repente un código de ética? Después andan de que no todos los abogados somos iguales. Y por cierto, ¿ya ven por qué no vemos con buenos ojos que los diputados puedan ejercer el derecho mientras son diputados? Y que Zulay no venga con esa de que es que este caso era de hace mucho tiempo cuando ella no era diputada porque el oro lo liberaron en el año 2018. ¡Y eso fue lo más foco! Ya. ¿Eso mismo? Sí, sí, sí.